Hoy es el Día de Medio Ambiente a nivel mundial, en realidad yo lo tomo como todos los que son todos los días de Medio Ambiente. Pero bueno, la actividad que vamos a realizar en conjunto con los eco-delegados, llegó Caloli, que es el presidente de la Comisión de Ecología del municipio, a pedido de los vecinos, vamos a realizar este fin de semana que viene el otro, una jornada de concientización y sensibilización social con respecto al ambiente, en donde vamos a hacer una limpieza del lugar y aparte vamos a colocar árboles en el programa de arbolado que venimos realizando con el municipio, que se quiere llegar a, el objetivo son implementar 5.000 árboles. Ya lo venimos haciendo con producción, desde Ambiente estamos promocionando, así que bueno, hoy nos encontramos acá para llevar adelante, digamos, la planificación de la actividad. Se va a realizar en este espacio verde, nosotros tenemos desde este barrio varios reclamos, sobre todo este espacio que se ve, lo pueden ver que es bastante amplio, casi una manzana, que cubre tanto espacios verdes como espacios de uso comunitario. Acá hubo muchos proyectos, muchas ideas, pero bueno, en lo concreto hoy no se ha plasmado ninguno, así que la idea de empezar a trabajar también, creo que eso es reclaro, y otros tantos que tenemos del barrio, pero en esto puntual es pensar en forestar y en limpieza de un lugar también acá que hay aledaño, que la gente han ido tirando residuos, y eso a través del programa de Codelegados. Codelegados es un proyecto que tenemos pensado desde la Dirección de Juventud, junto con la Subsecretaría de Medio Ambiente y los concejales son un poco promotores de todo este programa también, así que vamos a usar este sábado próximo, este no el otro, como puntapié de esta actividad para realizar, acompañar en la forestación, y vamos a ir limpiando un poco los residuos que hay tirados y la idea es concientizar al barrio del cuidado de este espacio que es para todos. Son jóvenes interesados en medio ambiente que tienen ganas de participar, está abierto a todos los jóvenes que quieran, no hay requisitos, así que nada, los que tienen interés en participar y en formar parte de este grupo están más que invitados. Es más, invitamos a los jóvenes del barrio que se acerquen, pero sí pueden venir ese fin de semana o acercarse a la Dirección de Juventud para formar parte de este grupo. Bueno, un poco hablando con Leticia, con la Dirección de Juventud, la idea es que siempre desde el lugar de los jóvenes la promoción del medio ambiente llega mucho más a la comunidad, son los jóvenes o los chicos los que nos indican cuánto tenemos que concientizarnos como sociedad, así que nos parece una herramienta fundamental, ellos se involucran y tratan de mejorar el medio ambiente de la comunidad y eso es importante. Hoy sabemos que en Chacabuco hace falta seguir concientizándonos, el trabajo que hace solamente el Estado no es suficiente, tiene que ser algo mancomunado, y bueno, uno viene a poner un granito de arena a esta gesta, digamos, de alguna forma, esta cruzada y apoyando en forma concreta el trabajo que hace la Oficina de Medio Ambiente y la Dirección de Juventud. Sabemos que al barrio, como decía Loli, al barrio este puntual, le hace falta muchas mejoras todavía, que no han llegado, pero estamos en camino de hacerlo, y este es un reclamo que los vecinos tenían de poner en valor un ámbito natural que está en desuso, poder llevarlo a tener un ámbito donde la gente pueda, de alguna forma, utilizarlo. Así que el sábado 15 vamos a estar acá y los invitamos a todos, a todos los vecinos y a toda la comunidad que nos acompañe. El barrio lo tenemos bastante bien caminado de alguna forma, sabemos que en tema de, bueno, tenemos deficiencia por ahí en lo que es luminaria, también sabemos que acá hay un monte que lo tenemos aquí enfrente, que es un reclamo de los vecinos en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza, servicios públicos hacen buen trabajo siempre que viene y trata de limpiar el lugar, pero la gente vuelve a utilizarlo como micro basurales, y un poco es esa la idea de colaborar y de hacer esta jornada para decir, bueno, reflexionemos entre todos, que Chacabuco los mantenemos limpios entre todos, no solamente tiene que estar el Estado, y que hay vecinos en todos lados, que merecen vivir en un ámbito mucho mejor, así que un poco va a ser esa nuestra colaboración. Se puede acercar a la dirección de juventud, frente a los colegios industriales, o a Remedios Cala de San Martín 236, y ahí lo vamos a anotar, lo vamos a direccionar. La idea es que esto se crean efectos multiplicadores. Bien hablaba Leticia y recién Lisandro, de los jóvenes. Los jóvenes son los que están más interesados en la parte ambiental, las personas grandes ya están formadas, entonces es muy difícil cambiar el hábito, y particularmente son ellos los que van a hacer el ordenamiento territorial que necesitamos, para una ciudad mucho más sostenible. Gracias por ver el video.